¿Qué busco a ti? ¿Qué voy a hacer si no existe solmisión? Tengo un grave problema y se llama tú. Si miro al espejo siempre veo tu reflejo. Pareciera que me llamas para un hijo que la llama. Se camino por el parque de mi mente por más partes. Solo dije que a tu ya se íbamos y romancemos. Ven, te invitarás a salir, te invitarás a cenar, a bailar. Sí, yo no sé bailar, y en el dinero lo gasté en mi bar. Ya valió. Si miro al espejo siempre veo tu reflejo. Pareciera que me llamas para un hijo que la llama. Se camino por el parque de mi mente por más partes. Solo dije que a tu ya se íbamos y romancemos. Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. ¿Qué tal? Soy el licenciado Francisco Javier Rodríguez y les doy la más cordial bienvenida a mi programa Entre Diálogos. Un espacio en el que te vas a enterar de lo más relevante en materia nacional e internacional. Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Hoy es sábado primero de abril del año dos mil veintitrés. Ya arrancamos un mes nuevo y la próxima semana arranca también la semana de Semana Santa. Vamos a iniciar con la información. Les platico que esta semana el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Javier Lainez, otorga suspensión contra la reforma electoral del presidente López Obrador. ¿Qué significa esto? Que la reforma, conocida como el Plan B, fue impugnada a través del Poder Judicial y quien promovió esta impugnación consiguió la suspensión, es decir, impide de alguna manera que cause efectos, que entre en vigor esta reforma, hasta en tanto se resuelva sobre la constitucionalidad de esta reforma muy controvertida que ha dado mucho de qué hablar en los últimos días. Y esta resolución de la Suprema Corte no fue del agrado del Ejecutivo Federal y dice que los ministros, concretamente AMLO, dice que los ministros apoyan a los conservadores, que dan la espalda al pueblo, incluso propone crear un Tribunal Supremo del Pueblo. Así como lo escuchan, son discursos, son consignas, inconformidades que no son nuevas para nadie, ya todos sabemos que este es el estilo del presidente López Obrador y desde muchísimo tiempo atrás aquí les hemos informado de que todos los actos del Poder Ejecutivo, como cualquier otra autoridad, son susceptibles de atacarse y para eso está el Poder Judicial de la Federación, para resolver sobre violaciones a los derechos humanos o violaciones a distintas leyes, incluyendo la Constitución. Pero este es un punto que creo que el presidente López Obrador, no sé si no quiera entender o sencillamente no acepte que México es un país de leyes e instituciones y que si el ministro de la Suprema Corte, Javier Lainez, otorga suspensión, es porque hay elementos para que se otorgue esta garantía y eso es lo importante. Vamos a ver qué pasa, pero bueno, de esta noticia arrancamos con un plan A, que fue la tentativa también de desaparecer el INE, luego vino este plan B y ahora viene un plan C. ¿Qué significa? Bueno, pues que el presidente López Obrador ahora nombra a sustitutos de los consejeros salientes del INE, concretamente a los partidos de Morena y el PRI, propone la designación por sorteo. Y varios de ellos pues tienen vinculación con el Ejecutivo Federal. Y en efecto, esta fue la manera de designar y de elegir a los nuevos consejeros a través de un sorteo. Y bueno, ¿cómo quedó la terna? Para consejera presidenta tenemos a Guadalupe Tadei Zavala y como consejeros y consejeras tenemos también a Jorge Montaño Ventura, Rita Bel López Vences y Arturo Castillo Loza. Y bueno, este fue el ya consumado plan C. El INE va a seguir viviendo, el INE va a seguir trabajando, como lo conocemos todos, y vamos a ver qué resultados nos dan estos nuevos consejeros, vamos a ver qué papel hacen y sobre todo cómo los recibe la opinión pública. Recuerden ustedes que a partir de esta designación, pues el INE está bajo la lupa de todo mundo, tanto del oficialismo como de los partidos de oposición. Y bueno, cambiando rápidamente de tema, también les platico que el OMNAM ya tiene la facultad de anular títulos. Esto significa que el Consejo Universitario aprobó reformas al Estatuto General del OMNAM para anular certificados, títulos profesionales y grados. Esta medida, obviamente, se ha implementado para prevenir y en su caso sancionar el plagio de algún trabajo universitario, de algún título de los ya mencionados, cuando no se cumplan con los requisitos que exija las legislaciones aplicables en este caso. Ya habíamos comentado en otras ocasiones también que esta reforma se dio a partir del escándalo que envolvió a la ministra de la Suprema Corte Yasmil Esquivel por el plagio de su tesis de licenciatura que data desde el 86. Es un tema que ya más o menos empieza a salir de la opinión pública. También se armó un escándalo, pero no ha pasado nada. Y esta reforma busca prevenir y sancionar los plagios de tesis. Bueno, ¿y cuáles son los alcances de esta medida? En caso de comprobarse algún plagio, alguna violación a la legislación universitaria, alumnos y profesores podrán ser expulsados si la ocasión no amerita. Puede haber amonestación, sanciones administrativas y lo peor que pueda pasar es que el alumno o el profesor que, digamos, entre comillas, asesore una tesis que se sustente en un plagio, pues van a ser suspendidos y expulsados definitivamente de la universidad. Vamos a ver también qué resultado da esta medida. Como les comentaba, este asunto de la ministra Esquivel, pues creo que ya va a quedar en el olvido. No hubo sanción, pese a que el plagio sí fue comprobado. La UNAM, concretamente la Facultad de Estudios Superiores Aragón, que es donde egresó la ministra, sí dio elementos objetivos que sustentan el plagio de esa tesis, amerita una sanción y no ha habido tal, y creo que no la va a ver. Hubo un amparo por ahí que impedía a la universidad que diera informes sobre el avance de este asunto. Ya no se ha sabido nada. Los medios de comunicación ya no han manifestado nada al respecto y creo que este asunto, como muchos otros, pues va a quedar en el olvido y nada más. Bueno, en temas de economía, les platico. Según expertos, la economía mexicana tendrá un buen desempeño para estos primeros cuatro meses. De hecho, en enero, nuestra economía creció un 3,6% sobre la expectativa de 3,3%. Bueno, es una buena noticia. Según la revista Barcais, se pronostica un crecimiento para este 2023 de entre el 1,4% y el 1,7%. Ya hemos platicado también de este asunto en otros espacios. Hemos tenido aquí a expertos que nos han explicado cuáles son los factores que en su momento causaron la estabilidad de nuestra moneda, el crecimiento de nuestra moneda frente a otras divisas internacionales, incluyendo el dólar y el euro. Ya platicamos también sobre los distintos factores que de alguna manera desembocan en esta estabilidad económica. Y también ha habido muchas noticias en el sentido de que la estabilidad del peso, el superpeso, como se le llamó desde finales del año pasado, pues ya llegó a un límite, ya llegó a cierto equilibrio que es aceptable, que es bueno, las noticias en inflación en nuestro país también han sido buenas. Creo que ya lo peor de la crisis mundial está pasando a mejor término. Recuerdan ustedes que cerramos diciembre con la expectativa de si va a haber o no una recesión por el problema, por el escenario incierto que nos dejaba el conflicto ruso-ucrania. No pasó nada. Desde un punto de vista económico también hemos analizado esta parte y cómo puede golpear a México este conflicto. Pero como les digo, no ha pasado nada y parece que el peso se va a quedar en ese nivel. Y es bueno, vamos a ver cómo se da el desenvolvimiento de nuestra moneda en los próximos días y obviamente vamos a tener a un experto que nos explique cuál es exactamente el desempeño de nuestra moneda. Bueno, vamos a hacer una primera pausa y regresamos. Oye, oye, ¿a dónde vas? ¿Quién yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. ¡Ulalá, chulada! Recordando aquellos años todo lo que viví Siento el corazón que esa aventura latí Fuimos tan felices aunque hubiera que llorar Y no todos lo pueden contar Tanta prisa por crecer y por aparentar Tantas emociones que como vienen se van La primera broca defendiendo mi verdad Y aquel primer beso que encendió la antorcha de la libertad Después de todo lo vivido Seguimos asustados Sin saber ni los motivos Antes era el miedo a dejar de sentir Hoy nos ha hecho el miedo a desastrar Los corazones, la aventura de vivir Raro el que no se casó Y tuvo hijos Y aunque hay una vez al mes Que nos juntamos a comer Parece que el tiempo se detuvo Cuando se nos obligó a crecer Después de todo lo vivido Nos seguimos asustados Sin saber ni los motivos Antes era el miedo a dejar de sentir Hoy nos ha hecho el miedo a desastrar Los corazones de la aventura de vivir Ya estamos de regreso Hace un par de semanas Una jovencita de 14 años De Teotihuacán, Estado de México Murió a causa de los golpes Que le propinó una pelea Con una compañera de escuela Esta pelea obviamente tiene su origen En el bullying o acoso escolar Desgraciadamente no es la primera vez Que ocurren este tipo de cosas De hecho nuestro país ocupa el primer lugar En acoso escolar Con 18 millones de estudiantes Acosados en sus colegios Definitivamente estamos hablando ya De una crisis de acoso escolar Un problema gravísimo Y que en México ha existido Desde tiempos Yo creo que desde nuestros abuelos Y que sigue presente Un tema importante que vamos a abordar Con Michelle Escamilla Nuestra invitada Es psicóloga, psicoanalista Con 12 años de experiencia Es educadora sexual Avalada por la Asociación Mexicana De Salud Sexual Ha colaborado en proyectos De ayuda comunitaria Además de que imparte conferencias Y da talleres para distintas Empresas e instituciones Y también colabora muchísimo En entrevistas para diferentes medios De comunicación Michelle, muy buenos días Muchas gracias por acompañarnos Hola Francisco Gracias a ti por la invitación Con gusto, Miquel Gracias por acompañarnos Vamos a arrancar con la pregunta obligada Explícanos, por favor ¿Qué pasa con nuestros niños, niñas y adolescentes? ¿Por qué tanta violencia y acoso escolar Entre nuestra niñez y juventud? Bueno, es real Que ha habido como este cambio Con lo de la pandemia No es el único factor Evidentemente no es el único factor Pero tú dabas un breve contexto De esta cuestión estadística Ha habido un aumento de la violencia Con respecto al 2019 Un 13% Pensando esto según el Consejo Ciudadano Para la Seguridad y Justicia Y pues en parte Sí tiene que haber A lo mejor que se puso un poco en pausa Pues las interacciones Entre los jóvenes y niños En el aula Estaban confinados en casa Ahora que regresan Pues también ha habido Una escasez O una falta Pues de todas estas herramientas De construcción De vínculos afectivos sanos Del modelamiento De cómo entablar Amistades Vienen pues de un rezago Muy importante No solamente académico Sino también un rezago Pues de convivencia Este Pero claro que no es el único factor ¿No? Esto sí ha incrementado Pero pues hay factores familiares Sociales Emocionales Escolares Es real que La violencia se está normalizando Igual hay que pensar en el contexto No es lo mismo A lo mejor un niño Que vive en una escuela Este digo En una comunidad rural A un niño Que a lo mejor vive En un estado de México Donde pues hay balaceras ¿No? A otro que tal vez Este Viva en En una comunidad Donde hay también Un nivel socioeconómico más alto Entonces sí son diferentes factores Pero me parece que De los más importantes Tiene que haber La falta De De construcción De vínculos afectivos Este Por parte también De la familia Y esta cuestión De la normalización De la violencia Sin duda Michelle Hay muchos factores Que influyen Como bien nos refieres En este Ambiente tan violento Que Es muy propio De México Estamos hablando Incluso de factores Geográficos Como bien nos citas No es lo mismo No es lo mismo Un ambiente escolar En el estado De México O en Nuevo León Por ejemplo O en el sur En Chiapas Son factores Que sí debemos Tomar en cuenta Y el más importante Que nos dices Sin duda Es la falta De vínculos Afectivos Entre los miembros De la familia Yo creo que El problema Digamos en lo principal Viene desde casa De cómo educamos A nuestros niños A nuestras niñas Qué ejemplos Les damos Y como padres Es qué podemos hacer Para tener mejores hijos Mejores hijas Y desde ese punto de vista Quiero preguntarte ¿Cómo podemos evitar La violencia Desde el entorno De la familia en particular Y de la sociedad En general? Creo que es bien importante Francisco De repente Que no nos damos cuenta Cómo Como adultos Nos vinculamos Con los mismos adultos Porque eso es un reflejo Que se le está dando A los niños A los hijos E hijas Si yo me vinculo De una manera O le contesto feo Este Al empleado A la empleada Me escucha Cosas tan simples Como eso Pues es evidente Que lo va a replicar También me parece Que Pues si no encuentran Estos niños Y estas niñas De estas infancias Pues ese lugar Acogedor en casa ¿No? Donde puedan ser ellos mismos Donde puedan acudir A pedir ayuda A la familia Pues evidentemente Va a haber un Un cortocircuito Y pues eso Lo van a encontrar Y lo van a buscar Por fuera Y esa agresión Que viven tal vez En casa O esta hostilidad Que viven en casa La van a reflejar Por eso es como Muy importante Para empezar Pues entablar Una Una vía de comunicación Fuerte en casa ¿No? Este Este tipo de ejercicios A lo mejor tan Pues tan pequeños Y tan chiquitos Como preguntar Oye Cómo te fue en la escuela Este Cuáles son tus amigos ¿No? Porque es evidente Que los niños Que viven acoso Pues Una de las características Del acoso También escolar Es pues este aislamiento ¿No? Los aíslan Entonces ya no tienen amigos Comen solos Este Y pues ciertas señales De alerta Que son importantes También visibilizar Como familia Para entender Si tu hijo O hija está sufriendo acoso ¿No? Pero Entablar esta comunicación De cómo te fue en el día Este Que te platiquen Qué hicieron Cómo les fue en el viaje A lo mejor también En el autobús Porque tal vez Pueden tener amigos Pero en el autobús Es donde sucede el acoso También si los ves irritables Y hay ciertas señales Como muy particulares Que son importantes De pensar Pero sobre todo Yo pensaría Que la comunicación Es una de las bases El que no te vean Reflejando Estas conductas También violentas Hacia otros miembros Porque pues Los van a replicar Y entender Que la violencia No hay que normalizarla En ninguno de los contextos Incluso Si Si tú Estás viviendo la violencia Porque entonces No se está Resolviendo Se está volviendo Un círculo Que no va a parar Sin duda Michelle Uno desde casa Puede hacer muchísimo Como bien lo comentas Para evitar este tipo De situaciones México es un país Tradicionalmente Desgraciadamente Machista Al día de hoy En pleno siglo XXI Tenemos todavía Muchos patrones Culturales Muchos modelos Digamos De educación Muy tradicionales Que todavía No se han No se han arraigado De nuestra sociedad Pese a los adelantos Que hemos tenido Por ejemplo En la apertura De ciertos derechos De ciertos intereses Y nos hacen pensar En la modernidad Pero creo que No ha sido suficiente Para romper Con ese tipo De patrones Que siguen Perpetuando la violencia En el entorno De las familias Y en cuanto A los colegios Michelle No sé si has tenido Experiencia Con niños O niñas En edad escolar Precisamente Desde el punto De vista De tu experiencia Nos puedes decir Cómo pueden Los institutos Educativos Evitar este tipo De situaciones Sí Bueno Creo que Para empezar Hay que romper Un poco Con las políticas Punitivas Y de castigo Eso Sí tiene que haber Con consecuencias Eso es claro Y consecuencias Me parece que Es de las cosas También más importantes Porque de repente Se cae en esta cuestión De no Pues este Hay que protegerlos ¿No? Pero si Si ese niño No entiende Que hay una consecuencia De lo que está haciendo Pues no va a haber Un aprendizaje Sin embargo Las políticas Punitivas Y de castigos Pues tampoco Este Al final del día Resuelven el problema Porque eso ya es post Se tiene que Pensar mucho En las políticas De prevención Pensar En protocolos ¿No? Es muy chistoso Como tenemos protocolos Por ejemplo Para atender sismos Y se hacen Este Prácticas ¿No? Este Simulacros Pero no tenemos protocolos A lo mejor Para la atención De algo tan básico Como la violencia Y más viviendo En el país En el que vivimos ¿No? Pensar que las Escuelas tendrían que tener Protocolos de atención Políticas de prevención ¿No? Me parece que también Hay que involucrar A los padres de familia Que eso es importantísimo Porque pues sí La escuela Es a veces Donde pasa La mayoría del tiempo Pero en realidad La educación Viene de casa Entonces Se tiene que hacer Una alianza Ahí E incluso También involucrar A los mismos Niñas y niños Y jóvenes Y no caer Y no caer en esta parte Del adultocentrismo Ellos mismos Pueden proponer En estos círculos Restaurativos Este De diálogo De pensar Cómo se puede reparar ¿No? Porque pues hay que entender Que no son adultos Que están en formación Y de repente Estas políticas De cancelación Pues más que El aprendizaje Pues se les segrega Y se les condena Suena un poco fuerte Pero me parece Que es una palabra Que aplica bien Y pues es Esta parte De la prevención De cómo abrir Igual Círculos de comunicación De la expresión De afectos ¿No? Porque estos niños Están tratando De expresar En sus actos Cosas que no están Pudiendo hacer Con la palabra Son violencias Cómo Volverlos a involucrar En esta cuestión Del contacto Con emociones Y que apalabren Aquello que está sucediendo Tal vez en casa O tal vez en la sociedad ¿No? Como bien lo decías Si estás en un estado Donde Vives violencia Y tienes Por ejemplo Exacto Protocolos de atención Para balaceras Pues hay que hablarlo ¿No? Sin duda Michelle Son protocolos Que se tienen que implementar Estoy totalmente De acuerdo contigo Aquí en México Tenemos protocolo Para todo En base a situaciones Y a problemas Que hemos enfrentado Es decir Estamos aprendiendo Sobre la marcha Entonces ¿Por qué no aprender Sobre la marcha Para evitar el acoso escolar? Yo creo que sería importante Como bien lo refieres Que todas las instituciones Educativas Públicas y privadas Tomaran conciencia De esta situación Un caso de acoso sexual Lo puedes Perdón Este Escolar Lo puedes encontrar Tanto en una escuela Pública Como privada Desgraciadamente La violencia Se Digamos Se encuentra presente En todos los Escaños sociales Y a veces Los padres Piensan Que por estar En una escuela Determinada Sus hijos Pueden ser Objeto de violencia O bien Pueden no serlo Pero la verdad No es así Y estoy de acuerdo Contigo La solución Fundamental Viene de una alianza Entre padres Madres Docentes Directivos Y demás Instituciones Autoridades Involucradas Con la educación De nuestros niños Y jóvenes Y de manera muy concreta Michelle ¿Cómo podemos identificar Un caso de violencia O acoso escolar Tanto en el colegio Como en la casa? Eso que preguntas Es bien importante Qué bueno que lo mencionas Francisco Porque pues Son estos Pequeños Y pequeñas Que de repente Pasan desapercibidos Hay que estar Como muy Con este ojo Medio Avispado Para entender Cuáles son Estos factores O estos 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 síntomas Que de repente Presentan ¿No? Pues es claro Que hay un bajo Rendimiento escolar Empiezan a cambiar En este Rendimiento escolar Tienden a mentir Para no ir a la escuela Precisamente Porque pues Es el ambiente Donde existe La hostilidad Hay cambios En la En la higiene Del sueño O sea pues No tienen sueño Hay pesadillas Hay ansiedad Hay estrés Cambian de De repente Pues ya no se ven tan A lo mejor Con tanta energía Es también importante Ver si hay lesiones Inexplicables O sea O de repente Que no tengan De repente Empiezan a perder objetos ¿No? No hay ¿Dónde está tu cuaderno? No Pues no No lo tengo O ¿Dónde está La pulsera que te regalé? No No la tengo Se empiezan a aislar A lo mejor Pues ya no tienen tantos amigos Ya no los invitan A tantos lugares Y pues hay que estar También muy atentos A esta parte De la ideación suicida Y las autolesiones No necesariamente Tienen todos estos síntomas Ni Hay algunas veces Que no todos O algunos Pero por eso mismo Es importante La comunicación En casa Y en la escuela ¿No? Como docentes No No pueden Cerrar También esta vía De no solamente Atender la cuestión Académica Sino los vínculos Como bien decíamos De afectivos Claro Michelle Fíjate que Ha habido muchas experiencias En colegios De que los padres Las madres Se van a quejar De que sus hijos Son objeto De violencia De bullying Y los docentes Suelen contestar Y desgraciadamente Son la mayoría De los casos De que Pues los niños Son niños Y se pelean Y luego se contentan Y no hacen No hacen nada Los docentes Lo dejan Como una Mera queja Como puede cualquier Puede haber Cualquiera otra Pero desgraciadamente No muchas veces Ocurre Un juego A veces Como bien lo refieres Todo forma parte Del mismo círculo Vicioso Y si no identificamos Un caso De acoso Sexual Perdón Este Escolar Seguramente va a haber Problemas Va a haber consecuencias Posteriores Que se pueden evitar Y quiero preguntarte Ya para cerrar Michelle De manera concreta En los colegios ¿Qué le puedes recomendar A los padres de familia Que se quejan Constantemente De que sus hijos Son acosados Golpeados Que ya no quieren ir A la escuela Por esta situación Que a veces Al niño A la niña Le da miedo Ya incluso Presentarse al colegio Y que desgraciadamente A veces los padres No encuentran La empatía De los docentes De los directivos ¿Qué les puedes aconsejar A estos padres de familia? Bueno Para empezar Exacto Como tratar de Pues tener este tipo De conversaciones Con los directivos Con los profesores No bajar la guardia Como familia También trabajarlo En casa Porque muchas veces Es verdad Que los padres de familia Depositan la responsabilidad En la escuela Y creo que es importante Hablar de estas cosas En casa Y bueno Si en llegado caso También No hubiera una respuesta Por parte de la institución Pues también hay otros tipos De vías Por las cuales acudir Que pues puede ser Desde la Comisión Nacional De Derechos Humanos En el ciberbullying Pues la policía cibernética Ha hecho un buen trabajo ¿No? También se pueden hacer denuncias Desde la computadora ¿No? La Secretaría de Educación Pública Pero pues sí Pensando que son menores de edad Pues esto es un poco más delicado Pero pues sí Trabajar de manera colaborativa Con las instituciones educativas ¿No? Y entender Que si bien Si es real Que a veces son conflictos Entre pares Pues a veces es el adulto El justo Porque están en formación El que tiene que mediar La resolución de conflictos Sin duda Michelle Un tema muy interesante Que como te comentaba al principio Ha dado mucho de qué hablar aquí En nuestro país Son muchos casos de violencia Nuestro país ocupa vergonzosamente El primer lugar En acoso escolar Y creo que es un problema gravísimo Al que tenemos que darle la atención Que merecen nuestros niños Niñas y adolescentes Muchísimas gracias Michelle Por tu colaboración Y antes de despedirnos De nuestra invitada Les paso su Instagram Pueden encontrar a Michelle Escamilla En Instagram Como arroba SIC De psicóloga Guión bajo Escamilla Michelle Muchísimas gracias Por acompañarnos Si me escuchas Michelle Bueno 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 Perdimos la comunicación Gracias por la invitación Ah sí Ya te tengo ahí Michelle Muchísimas gracias Ya di tu Instagram Ya para cualquier interés Que haya de parte De nuestras audiencias Con gusto te buscan En tu Instagram Bueno Bueno Perdimos la comunicación Pero bueno Ya fue la parte final Ya fue la despedida Y ya Michelle nos orientó Al respecto Cómo está la situación En los colegios de México Las situaciones Que viven nuestros niños Nuestras niñas Adolescentes Que son víctimas De acoso escolar Como les comentaba En la introducción De la entrevista Yo me acuerdo Que desde mis tiempos Incluso desde tiempos De nuestros padres De nuestros abuelos La violencia En la escuela Siempre ha existido Esto lo vemos En prácticamente Todos los sectores De nuestra sociedad No importa Si es una familia humilde Si es pobre Si es rica Se vive bien Se vive mal Eso no importa La violencia Existe en la sociedad Porque todos Formamos parte De la misma sociedad Y mientras Algunos miembros Del tejido social Se comporte Con violencia Este factor Obviamente Se va a replicar En el entorno familiar Y en consecuencia En la sociedad Ya en otros espacios Yo también les he comentado Que todo viene de casa Todo lo bueno O lo malo Que uno aprende Que uno es La mayoría de las veces Viene desde casa Y si en casa Fomentamos la violencia Si la normalizamos Si la hacemos parte De los valores De la familia Muy difícilmente Se va a acabar Con este problema Cuando una familia Sufre violencia Y otra familia no Es ahí donde se da El conflicto Cómo conciliar A un niño Que ejerce violencia Con otro Que no la ejerce Porque en casa Lo educan De otra manera Es aquí donde se da El conflicto Y es que tenemos Que cambiar Como sociedad Tenemos que empatar Ciertos valores En aras de erradicar Este terrible problema Que ha cobrado la vida De muchísimos niños Niñas y adolescentes Creo que son víctimas Que no deberían Sufrir de esta manera Y que ellos pagan Las consecuencias Como si fueran ellos Los generadores de violencia Y la verdad es que no No debería de ser así Bueno Vamos a darle más Importancia a este tema Y vamos a hablar también Del acoso escolar En otros espacios Igual con Diego En Infancias Buscadoras En su momento Vamos a platicar De este importante tema Y bueno Cambiando de noticias Ahora nos vamos Al ámbito internacional Les platico El expresidente De Estados Unidos Don La Trump Fue acusado Por un cargo De soborno Concretamente La actriz Stormy Daniels Acusa al expresidente Trump Por un soborno Para Digamos que se quede callada De un romance Que tuvo El expresidente Con esta actriz En la elección Del 2016 Fue una noticia Pues poco común No estamos acostumbrados A escuchar Que un presidente O expresidente De Estados Unidos Se encuentre envuelto En un escándalo De corrupción Desde el siglo XX Si mal Yo no recuerdo Con el escándalo De Nixon Recuerden ustedes El famoso Escándalo De Richard Nixon En los 70's Del famoso Worldgate Con Bill Clinton También Recuerden ustedes El famoso Escándalo De Monica Lewinsky Si mal no recuerdo La amante De Bill Clinton Ahora tenemos Este nuevo escándalo Que también Tiene que ver Con un romance Extramatrimonial De Trump Y bueno Ya las reacciones No se hicieron esperar Tanto Trump Como su hijo Dicen Que se trata De una persecución Política Propia De países comunistas Así lo dicen Tanto Trump Como su hijo Y ellos atribuyen Esta acusación A la Bueno Digamos La intención De los opositores De Donald Trump De dejarlo fuera De la campaña presidencial De dejarlo fuera Como contrincante En la elección De Estados Unidos El próximo 2024 Si no me equivoco Y bueno Recuerden ustedes Que desde el 2020 Que Donald Trump Salió de la presidencia No le gustó Que no fuera reelecto Él sigue con el dedo En el renglón Él no pierde la esperanza De ser presidente Nuevamente de Estados Unidos Y dicen que por ahí Va esta noticia La familia Trump Dicen que es una manera De quitarle prestigio De quitarle votos Y sobre todo Popularidad A Donald Trump Recuerden ustedes Que Trump Fue catalogado Y estoy de acuerdo Como uno de los populistas Más populares Válgame la expresión De los últimos tiempos Por lo menos Desde el 2016 Para acá El populismo Ha sido una herramienta Una arma fundamental Para las campañas De Donald Trump Que le ha dado resultados Tanto como precandidato Candidato Y presidente De su país Y ahora Con este escándalo Se le piensa pegar Precisamente Por donde le duele Por su popularidad Y vamos a ver Qué ocurre en el futuro Vamos a ver Si esto prospera o no Mientras tanto El escándalo ya se armó Y ya el golpe se dio Y vamos a ver Qué efectos causa Y de Estados Unidos Nos vamos a Brasil Recuerden ustedes Que en enero Cuando ganó Lula da Silva El expresidente Bolsonaro Salió de Brasil No se supo nada De él Y resulta Que estaba En Florida Y después De prácticamente Tres meses De ausencia El expresidente Bolsonaro Regresa A su país Fue bien recibido Por su partido Por sus Simpatizantes Que todavía Tiene bastantes Recuerden ustedes Que la elección De Brasil Fue muy cerrada Y Lula da Silva Ganó por un Porcentaje mínimo Prácticamente nada Y esta Noticia De Brasil Nos da entender Que el hermano País Todavía está Dividido Entre quienes Están con Bolsonaro Y los que están Con Lula da Silva La sociedad brasileña Está al pendiente Del regreso De Bolsonaro Porque Él ha sido Objeto de denuncias Y de investigaciones Por casos De corrupción Y de enriquecimiento Ilícito Ocurridos Durante su gobierno Aquí En este espacio Hemos platicado Con nuestro experto En temas brasileños Y nos ha dado Noticia De que Bolsonaro Obviamente Como decimos En México Tiene cola Que le pisen Y nos dio También Entendernos Entrevistado Que hay Muchos casos De corrupción Mucho Mucho ocultamiento De información Y un despilfarro De dinero Como pocas veces Se ha visto En Brasil Y es por estos Motivos Que Bolsonaro Está Bajo la lupa De toda la sociedad Brasileña Por estos Delitos Que cometió Vamos a ver Si prosperan O no Y mientras Esto ocurre Bolsonaro Fue declarado Presidente Del partido Liberal Que es su partido En el que Él milita Y por esta Distinción Por este cargo Va a ganar Ocho mil dólares Mensuales Como ven Como ven Desde ahí Se fue Regresó Pues como nos han Dado las noticias Ganó mucho dinero Y ahora va a regresar Como líder De uno de los principales Partidos políticos De Brasil Y por este Cargo También va a ganar Varios dólares Este partido Obviamente Representa El ala conservadora Y el partido De la lula Pues el ala liberal Y bueno Así están enfrentados Los brasileños En estos dos partidos Políticos Bolsonaro regresa Va a ocupar Un cargo Por lo menos A nivel Partidista Y vamos a ver Que pasa Si es muy importante Acuérdense que Brasil Creció muchísimo Con Lula da Silva Se espera mucho De su administración Y entre Las cosas Y las promesas Que hizo en campaña Está también Combatir la corrupción Y uno de los principales Personajes Uno de los principales Políticos Que ha sido señalado De corrupción Es precisamente Bolsonaro Y vamos a ver Cómo ocurre ahí La investigación Y si prospera O no Para bien Hacemos la segunda pausa Y regresamos En Proyecto Radio MX Tu opinión Es importante Envíanos un mensaje De voz Vía WhatsApp Al 55 64 18 82 80 Con tu nombre Y lugar De donde nos escuchas Recuerda 55 64 18 82 80 Ahora Te toca Hablar a ti Hola ¿Qué tal? Queremos invitarte Este y todos los sábados En punto de la una de la tarde A tu programa Astro Armonízate Con Gaspar Ariel Y Sabrina Oro Conocerás De la mano De grandes maestros La influencia De los astros En tu vida El poder De la magia La talismánica Y los secretos Que el tarot Tiene para ti Tenemos una cita Está aquí Por Proyecto Radio MX La radio Con sentido social Hola queridos Radio Lovers ¿Cómo están? Nosotros somos Arturo Paulina Charlie Álvaro Cosima Moisés Y juntos hacemos Lega de Acción MX En junta de una hora Llena de cultura Entretenimiento Estilo de vida Y más en compañía De tus artistas favoritos Acompáñanos todos los sábados A las 3 de la tarde A través de Proyecto Radio MX La radio con sentido social Los espero todos los lunes A partir de las 11 de la mañana A las notas que no se notan Noticias importantes Que no brillan Pero que en este programa Las conocerán Solo a través de Proyecto Radio MX Con sentido social Aprenda a conocer Las verdaderas causas Que provocan sufrimiento O atraen enfermedades Y situaciones difíciles A tu vida Por Dios Tengo miedo Piensa en transformarte Piensa en Gishu No te pierdas Todos los lunes De 12 a 1 Sana sin medicamento Un espacio Que es para ti Por Proyecto Radio MX Con sentido social Libreando Un espacio Pensado para fomentar la lectura Conocerte mejor Transformar Aclarar tus creencias Acciones Emociones Y actitudes Desde un punto de vista Autocrítico Conducido Por Ivonne Barrera Y Erick Domínguez Acompáñanos Cada lunes A partir de las 4 de la tarde Por Proyecto Radio MX Con sentido social ¿Qué tal amigos? Estamos de regreso Dentro de mi espacio En Francia Fiscadora Vamos a platicar De una terrible noticia Que tuvo lugar El pasado martes 28 de este mes En Ciudad Juárez Chihuahua Nos referimos A la muerte De 39 Emigrantes Latinoamericanos Que estaban Retenidos En un albergue Temporal En esta ciudad De hecho Es una noticia Que sorprendió A todo México Y a Latinoamérica Por supuesto ¿Qué tal Diego? Muy buenos días Bienvenido Como todos los sábados Desgraciadamente Es cierto Abrimos la semana Con esta terrible noticia 39 migrantes Perdieron la vida En un albergue Temporal De Ciudad Juárez Estos 39 migrantes Que al principio Se especulaba Que eran 37 Luego 38 Y finalmente Se llegó a la cifra De que fueron 39 muertos A causa de un incendio En este centro De albergue Por así decirlo Y si mal no recuerdo Hay todavía 11 migrantes Graves De salud Creo que están Intubados Y se está haciendo Muchísimo Por salvar la vida De estos hermanos Latinoamericanos Claro Quiero platicarles Que antes del incendio Los agentes De migración Retiraron De las calles De Juárez A varios migrantes Que pedían Limusna En las calles Para sobrevivir Esta situación Nos refleja De alguna manera El trato De que son objeto Los migrantes Latinoamericanos Cuando ocurrió La tragedia Imagínense Un video difundido En los medios De comunicación Nos refleja Que los migrantes Del albergue Provisional Estaban Encerrados Tras las regas Cuando se supone Que estaban En ese lugar Digamos Como huéspedes Cuando ocurrió El incendio Todos los migrantes Estaban encerrados Como prisioneros Precisamente Por eso No pudieron salir Ni los custodios De migración Los dejaron salir Aunque se dieron cuenta De lo que estaba pasando Ese es el punto Que todos nos preguntamos ¿Por qué Los migrantes Estaban encerrados? ¿Por qué Los custodios De migración No los liberaron Si se dieron cuenta Del incendio? Desgraciadamente También es cierto Diego Se difundió un video En prácticamente Todos los medios De comunicación Se aprecia Claramente Que los migrantes Detenidos Estaban Tras las rejas Y eran Vigilados Por custodios De migración ¿Sale? Y si hablamos De un albergue Como bien lo dices Los migrantes Tuvieron que Permanecer En este lugar En calidad Digámoslo así De huéspedes No de prisioneros Privar a una persona De su libertad Significa que cometió Un delito O por lo menos Una infracción Que amerite La privación De la libertad Pero en este caso No se da Ni uno Ni otro supuesto Y estoy totalmente De acuerdo contigo Todo el mundo Nos preguntamos ¿Cuál es la razón De privar a los migrantes De su libertad? ¿Por qué los tienen Tras las rejas? Y como lo comentas En tu nota Muchos de ellos Fueron retirados Literalmente De la calle Por pedir limosna Y seguramente Porque daban Alguna mala imagen En esa ciudad Entonces aquí Nos damos cuenta De muchos factores Que de verdad Dejan muchísimo En entredicho El papel de México Nuestra posición De país amigo De todos los países Del mundo Sobre todo De Latinoamérica Que ven a México Como un país amigo Como el hermano mayor Que siempre han pensado Que nosotros Los vamos a ayudar Y es correcto México es un país hermano Es un país solidario Pero este tipo De situaciones Definitivamente Dejan mucho En entredicho Nuestro papel Como hermano Como hermano mayor De Latinoamérica Y bueno Este video Se difundió Creo que desde lunes O por lo menos Este video Existe desde lunes Un día O por lo menos Unas horas antes De que se diera Conocer la noticia Y el ejecutivo federal Informó Que este incendio Fue provocado Por los migrantes Quemaron una colchoneta Lo que desató El incendio Y que finalmente Cobró la vida De 39 migrantes Me parece Una explicación Muy poco seria Muy poco Digamos No más bien Es una explicación Inhumana Se nos pudo Dar otra versión Pese a que El video Ya existía Y se les coló Si no se hubiera Difundido este video No sé No sé qué versión Nos hubieran dado Pero la realidad Es esa 39 personas Murieron en México A causa De un incendio Que bien se pudo Haber evitado Ha habido órdenes De aprehensión Contra 11 personas Y mal no recuerdo 10 de ellas Son funcionarios Del Instituto de Migración De Chihuahua Y un migrante Y ya también salió A la luz Que los titulares Que los responsables De este centro De migración No tenían Ni la más mínima Experiencia En materia Precisamente De migración Y son cosas Que salen a la luz Son actos De corrupción Son omisiones Que salen A la luz pública Después de ocurrido Este terrible Terrible hecho Que como te digo Acabó con la vida De 39 personas Actualmente Países latinoamericanos Piden justicia Por lo ocurrido Esta semana En Ciudad Juárez También hubo Manifestaciones Y protestas De los familiares De los migrantes Muertos Que también Exigen justicia Los familiares De los migrantes También piden ayuda Al gobierno mexicano Para repatriar A sus familiares Fallecidos Para que se les pueda Sepultar En sus respectivos Países De hecho Es evidente Que los fallecidos Y sus familias Son gente pobre Que como muchos Hermanos latinoamericanos Sufren de muchas Carencias Y muchas Limitaciones En sus países Por eso Cruzaron la frontera Para buscar Una vida mejor Pero es muy difícil Encontrar Una vida mejor Cuando se carece De lo necesario Y cuando los países Ni siquiera son capaces De garantizar La seguridad De todas las personas Que pasan Por sus fronteras Así es Diego Así es Todos los países Del mundo Estamos obligados A garantizar Las condiciones Mínimas De seguridad Para todos Aquellos Que de manera Ilegal Entran a nuestro Territorio Lo platicamos En otros segmentos México Al igual que Latinoamérica Al igual que Europa Que en Asia Y en cualquier Otra parte Del mundo La migración Es un fenómeno Natural No podemos Evitar El libre Tránsito De hombres Mujeres Niños Y niñas A través De las fronteras De todos Los países De hecho Tú como estudiante Sabes Seguramente Lo has visto En tus clases De historia Que muchos continentes Muchas regiones Fueron pobladas Precisamente Por la migración Por la migración Y por Ese ánimo De los seres humanos De explorar Y de Mantenernos Siempre En movimiento En los tiempos Actuales La migración Es castigada Duramente Y como lo señalas Los países Ni siquiera Somos capaces De garantizar Las condiciones Mínimas De seguridad Y ya Olvídate De los derechos O sea Ni siquiera Podemos garantizar La vida De los migrantes Como fue el caso De México También lo has platicado En otras ocasiones El tema migratorio Ya no debe ser abordado Como un Problema migratorio Porque si hablamos De un problema Es algo Que no nos gusta Es algo Que nos causa Molestia Y si lo podemos Evitar Mejor Como cualquier otra Molestia Pero no debería De ser el caso Yo creo que El tema migratorio Tenemos que tratarlo Ya desde un punto De vista Humanitario Si no somos Conscientes De los factores Que provocan El movimiento O el desplazamiento De personas A través de las fronteras Entre ellos La inestabilidad Política Económica La falta de empleo Y la pobreza Como lo dices Y si no se combaten Estos problemas Desde sus países De origen No vamos a acabar Con la migración Y si por otro lado Añadimos Que los países Que reciben A los migrantes No garantizan Ni siquiera La vida De los tracentes De los migrantes Que pasan Por las fronteras Pues este problema Se va a perpetuar Y van a ocurrir Este tipo de cosas Tienes toda la razón Esta noticia Obviamente circuló En todo el mundo Y de manera concreta Nuestros hermanos Países como Salvador Guatemala Nicaragua Ya piden justicia También a México También ha habido Manifestaciones En Ciudad Juárez De hecho El presidente López Obrador Fue a visitar por allá Estaba a bordo De una camioneta Tipo Urban Y los migrantes No lo dejaban pasar Le gritaban Justicia 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 Muchos se ponían Enfrente de la camioneta Frente al toldo Y no lo dejaban pasar Y la camioneta avanzaba Y prácticamente Los iba a arrollar Creo que este tipo De reacciones No son buenas De parte de México Creo que tenemos Que dar la cara Ante la comunidad Internacional Y de manera concreta Ante los países Latinoamericanos Este gobierno En particular Se ha manifestado Amigo Amigo De ciertos Países Latinoamericanos Como es Cuba Venezuela Y Nicaragua Que en el ámbito Geopolítico Pues no gozan De un buen prestigio Por el sistema Político Que sigue vigente En estos países Que se ha perpetuado Desde el siglo XX Que de alguna manera Ha cerrado las puertas A las libertades Y a las democracias Y que pese a esta Circunstancia El presidente López Obrador Ha manifestado simpatía Ni siquiera por esta razón Puede responder A la altura De las circunstancias Es muy contradictorio En verdad Que nuestro país Responda de esta manera Creo que Nos estamos haciendo Muy Como que muy ajenos Al dolor humano También te contaba En alguna ocasión Que todos los seres humanos Tenemos un valor fundamental Que es la dignidad Y todos tenemos que ser tratados Como seres humanos Porque eso nos hace dignos Ante nuestros semejantes Y creo que los gobiernos Las autoridades Se están olvidando De que todos Debemos ser tratados Como seres humanos ¿Cómo ves Diego? Sí Hay muchas historias En relación Al incendio Y rápidamente Les cuento Una de ellas Es de una familia De venezolanos Que es integrada Por papá Mamá E hijo Y el papá Estaba Estaba buscando Reunir algo de dinero Limpiando parabrisas Para comprar Un pastel Para su hijo Mientras Que la mamá Vendía dulces Para comprar Algo de comida Ya que El día del incendio Era el cumpleaños Del pequeño Y cuando Reunieron El dinero Para el pastel La familia Completa Fue detenida Y luego Trasladada Al albergue Provisional De Juárez Y afortunadamente Los liberaron Horas antes Del incendio Y esta familia Venezolana Dicen que en México Sufrieron abusos Y maltratos Y que en nuestro país Queman a los migrantes Vivos Mira nada más Que terrible Declaración Diego De verdad Que terrible Declaración Imagínate Esta familia De tres miembros Afortunadamente Pudo sobrevivir A este terrible Accidente Y no estaban Haciendo nada Malo La mamá Buscaba dinero Para conseguir comida Y el papá Trabajaba Para conseguir dinero Y comprarle un pastel A su hijo Y festejar Aquí en México El cumpleaños Y son detenidos Por esta causa Imagínate nada más La gravedad del asunto Bueno y yo me pregunto Este niño Varoncito En que celda Lo encerraron En la celda De los hombres O de las mujeres O sea estamos hablando De que como en cualquier prisión Se separan los hombres De las mujeres Pero que pasa Con los niños Niñas y adolescentes O sea hay una celda Especiales para ellos O este niño ¿En dónde está privado De su libertad? ¿Te das cuenta? O sea y es algo Que no sabemos Hay muchos niños Niñas y adolescentes Efectivamente Que acompañan A sus padres En esta travesía Y cuando se les priva De la libertad ¿A dónde se les encierra? ¿Me explico? Es un Una laguna Es algo que no sabemos Y sería muy bueno Que nos informaran Las autoridades ¿Qué es lo que pasa Con los niños? ¿En dónde se les encierra? En este caso Esta familia Bueno Afortunadamente Salvó la vida Pero se lleva Un muy mal sabor De boca de México Estuvieron a punto De perder la vida Y lo queramos o no Les asiste la razón En México Murieron compatriotas De ellos Quemados Vivos Esa fue la verdad Estas personas Literalmente Vivieron un infierno Buscaban una vida mejor No lo consiguieron Y murieron En un infierno Terrible Dios De verdad Esto es muy muy terrible Espero que México De como te digo La cara A la altura De las circunstancias Y que este tipo De cosas Se eviten ya Hay mucha corrupción En este medio Ya se dieron a conocer Los compadrasgos Que los amigos Los recomendados Y demás Y mientras sigamos Trabajando de esta manera Van a seguir ocurriendo Otras cosas Algo más Que nos quieras decir Diego Sí Me despido Y nos vemos En otra emisión Para Atrapados En el Roo Igualmente Me despido Muchas gracias Por acompañarnos Y les deseo Felices vacaciones De Semana Santa Nos escuchamos Este sábado En 15 Gracias a todos Hasta la próxima Amigos Muchísimas gracias Por sintonizarnos Este fin de semana Y los esperamos El próximo sábado Para una nueva emisión De Entre Diálogos Hasta pronto Aunque ya eres Un recuerdo